La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? Porque la locura es perfecta Esta noche por supuesto estamos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña y sean bienvenidos Esta noche por supuesto estamos iniciando la voz Y así iniciamos la ciencia con pacto jóvenes Así es que queráis de querentes y paquetes y enverentes y chap El innovador El innovador Así iniciamos jóvenes Muy buenas noches Así iniciamos con muchas cosas Así dice el sonido Misterio Esa noche dice para Ramiro Azam, Pueblita en la Avella Y todos los dedos sin amor Me quise olvidarte, porque eso es mejor para nosotros Me quise partir, resulte muy fácil Pero para mi casa es algo inclusivo No pensaba en sufrir, cuando le digo al corazón Si se no está lloviendo ni tronando son los ángeles de inverno Anunciando sin llegada Para Fercher Ramón Esa noche dice para Ramiro Azam, Pueblita en la Avella El pan sabe yo, es el pan del gol Venga el sabor Parece tricky Nena 27 el pequeño fantasma Y todos los arrojones son niños correnes Hasta el guante y del gol Porque yo sé que nunca me voy a crecer Angelito Solidio Porque sé que siempre te amaré Me quise el sabor Con quien me reemplace Si vas a merecer Vamos a bailar Y sé que no puedo crecer Mírame Te equivocaste en el corazón Inténtalo tú Muy especial Y se parece Cáltules A Salta que soy algo De parte de eso Aquelita Solidera Organización Ángeles del Infierno Manzoni Inténtalo tú Porque yo sé que jamás Puedo olvidarte Parece caricaturas Organización Choclos De parte de eso Es Angelito De los objetos de ternura Cris Angelito Solidera Inténtalo tú Aguadiza